Entonces estaba picada en las máquinas, y llega un güey y me hace, ¡Ay! ¡No! Y le hago, ¡No! Y sigo jugando la cegüe, se va. Así lo corrí, mana. Pero porque estaba muy feo. No, porque yo estaba muy pegada en la maquinita. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Mucho este año, hay mucho por celebrar. Yo digo que yo decreto un viaje para tu cumpleaños. Un viaje. Hagamos un viaje El 5 de junio Son 50 años Jefe, ¿podríamos hacer un Netas Divinas? ¿Desde tu casa? Desde un viaje Por ejemplo, estaría increíble ¿No? Como un tipo reality, Netas Divinas Estoy produciendo, jefe, perdóname, cookies Pero en Tailandia o algo así Así hasta allá Ay, que tiene Estaría increíble y mandamos todo Y que lo editen Te drogamos en el avión ¿No es tan increíble? ¿O tú dices más cerquita? Más cerquita, más playa ¿Para qué cantes ahora sí? ¿Vegas? ¿Vegas? Cerrado Estaría increíble Las Netas Desde Las Vegas Por el amor de Dios Pero aparte nos metemos al chip en delito Compramos besos Yo no sé si voy a tener tiempo Porque una vez que me siento a jugar Va a cará Ya está ¿Es en serio? Ay, soy la reina ¿Sabes dónde yo tengo mucha suerte? ¿Cómo es el va cará? Pues tienes que apostar A la banca O a los jugadores Y es de cartas De cartas Este Y tienes que apostar Lo que apuesté yo Y con eso estás Ya ¿Sabes dónde tengo mucha suerte? No me van a creer En las máquinas ¿En serio? En la maquinita Tengo mucha suerte ¿Y te picas horrible de que...? Me quedo hasta las 7 de la mañana Ay, qué tal A las 7 de la mañana que le digo a todo el mundo Váyanse ¿En las maquinitas también? No, yo en el mes Yo pócar de tres cartas Es buenísimo Me fascina el pócar de tres cartas Es buenísimo Me puedo quedar horas y horas y horas Yo con las maquinitas Imagínate dónde estaba yo en las maquinitas en Las Vegas Ya se habían ido Todo el mundo Mis amigos Con los que yo iba, ¿no? Cada uno Ay, ya váyanse Déjeme aquí Oye, no me te puedes quedar Ay, de aquí no salgo Por favor Nadie me va a robar Entonces estaba picada en las máquinas Y llega un güey Y me hace Ay, no No Y le hago No Y sigo jugando La cebolla Se va Así lo corrí, mana Pero porque estaba muy feo No, yo estaba No, porque yo estaba Muy pegada en las maquinitas Yo hago mis rituales en las maquinitas Y le doy Y le doy a la maquinita Como me enseñó mi mamá Y le hago así Y entonces tengo un ritual A la maquinita Y ya sabes Parece que estás haciendo el baile del tango Por eso llegó el señor De hazme así A la maquinita A la maquinita Llegó el güey Y me hace Ay, y yo ¡No! Mi gente fuera de seguridad Más bien No, no, no Estaba verificando No hay manera De que alguien se me acerque En las maquinitas Pero, ¿qué creen? Tenemos un invitado Jackpot Jackpot Eso O sea, ¿has ganado fuerte? Claro ¿Has ganado fuerte? Claro Galilea, llévame contigo Vamos Oye, invitadas Bueno, por lo tanto invitemos A Teresa Ruiz, por favor No, que invitadas ¡Necesitamos! Bienvenida ¡Teresa! 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 ¡Mira lindura! ¿Cómo estás? Nos surgía una integrante en esta Es y yo aunque no sea ludópata Exacto Gracias Vengo a dar besos De preferencia Sí, 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 sí ¡Qué gusto, Teresa! Gracias por venir a Netas Divinas Amo tu loca Y te hemos visto en muchos lados En muchas series En muchas pelis Y ahora te vamos a ver en una Ay, estaba viendo el corto Y está muy desgarrador, ¿no? Sí No tan desgarrador como lo que pasa Pero al mismo tiempo Es una película que habla de amor De esperanza De sororidad ¿No? De estar mujeres juntas De acompañarnos Eso es algo que impulsamos mucho aquí en Netas De verdad que con la creencia genuina De que ante la violencia en contra de las mujeres La respuesta tiene que ser que estemos juntas, ¿no? Claro Y que de verdad nos demos soporte Nos demos fuerza Esto que entendemos como sororidad Pero ¿por qué lo vemos en la película? Cuéntanos un poquito Bueno, la película habla sobre los desaparecidos de México Se llama Ruido La idea de que se llame Ruido Es que tenemos que seguir haciendo ruido sobre este tema Yo la primera vez que hice una película sobre esto Fue en el 2000 Ay, no Mi primera película No recuerdo el año Pero fue hace 10, 10 años, 15 años ¿Y si vemos el tráiler? Vamos a verlo Yo veo el tráiler Y la verdad Me da mucha emoción Volver a pensar en el recorrido Porque es casi como un documental No es un documental Pero es en esa idea, ¿no? De insertar dos actrices Y fuimos caminando Por lo que tú pasarías Si a ti se te pierde alguien Y nos encontramos A víctimas Nos encontramos a madres Nos encontramos colectivos Rastreadoras Y ellas están en la película Y ellas son las que nos cuentan Ellas son las que nos dan el testimonio No somos nosotros O sea, casi todo Ellas los montaron Nosotras las seguíamos ¿No? Era un trabajo muy Pues de irlas acompañando De irlas siguiendo Es una película además bien bella Porque nos enseñaron Todo el amor que ellas tienen Y la fuerza Y la fuerza con la que luchan Y si ellas lo hacen Porque nosotros No vamos a estar acompañando Eso Y generan entre ellas Una red de apoyo Se vinculan de una manera Muy profunda Porque me parece que Solo una madre buscadora Entiende a otra madre buscadora Es un nivel de dolor tan Que no podemos dimensionarlo No nos alcanza la fuerza Ni la energía Entonces solo entre ellas Se entienden Y se respaldan De una manera Pues sí Tan necesaria Y urgente En sus casos Pero podemos hacer ruido Me voy a venir aquí A mí también me conmovió mucho Es que es difícil Es que sabes que me quedé pensando Puede suceder Me quedé pensando Es inevitable No ponerte En los pies En los pies De una mamá Y yo siempre lo digo Para una viuda Hay una palabra Para un huérfano Hay una palabra Existe una palabra Pero Para una mamá Que no tiene un hijo No existe Ni siquiera la palabra Sabes Entonces Qué difícil O sea A mí me conmovió Mucho verlo Y Gente que Que ni siquiera Tiene Si no fuera por ustedes Si no fuera por estas películas No tienen voz Y ¿Sabes qué es lo que a mí Me da mucha esperanza? Apenas Hace unos meses Hicimos una función En Morelia Estaban varias de las madres Y lo que me contaron Que no nos contaron En la película Sino nos lo dijeron apenas Es hay veces Son pocas las veces Pero sucede Que solo con sacar La ficha De búsqueda Hay veces que sueltan A la persona Que tienen Entonces no está perdido todo Creo que eso es parte De la película No es como Este país está destruido Y ya no hay esperanza No hay esperanza Porque ellas están creando El camino Y entre más hagamos ruido Entre más las acompañemos Entre más estemos con ellas Si se puede cambiar Si podemos reconstruir Este país A mí eso me da mucha esperanza De hacer lo que hago De todas crear estos espacios Imagínate Yo con lo que me quedó El tráiler Es este final De las voces No estás sola No estás sola No estás sola Y sentadas todas En este sillón Contigo aquí O sea con eso me quedo No estás sola Te veo a ti Y te digo No estás sola No estás sola No estás sola No estás sola Y es eso Es esa sororidad Es esos lazos Que vamos tejiendo A las mujeres Que debemos De ir tejiendo A las mujeres Pues ahora sí Que es nuestro deber Tejer esos lazos De sororidad Al contrario En vez de hacernos De empujarnos Hacia abajo Jalarnos hacia arriba Y es algo que tenemos En este sillón Y que para mí Es muy esperanzador Siempre Fíjate Hola Soy Gonzalo Duval Y te invito A que conozcas Más contenido De netas divinas A través de YouTube En nuestro canal De Unicable Dale A la campanita Y suscríbete Porque te la vas a pasar Muy, muy bien Amén